Sabemos que tiene jugadores muy desequilibrantes, pero en base a eso es a lo que nosotros propongamos. Nosotros salir, estamos de locales, salir a buscar los tres puntos y bueno, se puede en el primer minuto ir a presionarlos. Sabemos que la altura los mata a ellos y tenemos que aprovecharlo aquí en la localía. Está nosotros, ya estas circunstancias, depende de nosotros. Si queremos estar, no dejamos ya ir a ningún punto. Tenemos bien, dices, dos partidos locales donde tenemos que hacernos muy fuertes, sacar la mayor ventaja. Y bueno, está nosotros, estamos en décima posición, tenemos que pelear por el repechaje y después en Liguilla, que va a ser otro torneo diferente, pero el equipo Toluca tenemos que regresar donde siempre nos ha acostumbrado, siempre estar peleando en Liguilla y bueno, ¿por qué no el campeonato? Emocionado por jugar el siguiente partido. Siempre uno viene a disfrutar, a hacer lo que nos gusta, venir a entrenar día a día, dar tu máximo. Y bueno, presentándose el domingo esta oportunidad, tenemos que aprovecharla. Si es que el equipo quiere estar en zona de calificación y bueno, tenemos que ser de la mejor manera.